Me dijiste hola con una sonrisa por ser tú tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste tuyo y después te hablamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien quizás tengas suerte y te encuentro solita Y dime qué opinas, crece en el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas y si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o si está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá me digas que estás disponible solo para mí Incomparables El quinto de oro Para vos amor Para vos, Borjito Baez y toda la gente de los ralos Háblame de ti De todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien quizás tengas suerte y te encuentro solita Y dime qué opinas, crece en el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas y si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o si está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá me digas que estás disponible solo para mí Que estás disponible solo para mí Para el alma y el amigo Rojas de los puestos Y para vos, Tano Reynoso Y a Julia Zurita de Aguilares Y a Julia Zurita de Aguilares